Estoy orgullosa de que hagáis este viaje. Jurassic World ha superado los 20 millones de euros de recaudación en España y logra así una cifra estimada de 20,25 millones de euros desde que se estrenó el pasado 12 de junio y acumula casi 3,3 millones de espectadores. La cinta dirigida por Colin Treborrow y que cuenta con Steven Spielberg como productor ejecutivo se convierte así en la película de Universal Pictures que más ha recaudado en España y supera el récord de 50 sombras de Grey que tiene una recaudación de 19,8 millones y Gladiator que recaudó 19,7 millones de euros. Además, Jurassic World es la quinta película con mayor recaudación de la historia a nivel mundial con 1.468 millones de dólares 877 de los cuales corresponden al mercado internacional. Una recaudación mundial que ya ha superado a los 873,6 millones de Frozen. Jurassic World cumple así las expectativas de Universal la saga de Jurassic Park ha recaudado en las taquillas de todo el mundo desde su estreno en 1993 cerca de 2.000 millones de dólares a los que hay que sumarle el reestreno de la primera película en 3D que recaudó 114 millones y los 1.468 millones de este último film. Colin Treborrow dirige a Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard en esta épica aventura de acción que transcurre 22 años después de la primera película cuando un grupo de científicos crea una isla en un parque temático sobre dinosaurios. Todo un éxito para Universal que seguro intentará continuar la saga.